Sabana Lágrimas de caminante, lágrimas de caminante, recuerdo de tiempo hido Lágrimas de caminante, lágrimas de caminante, recuerdo de tiempo hido Dios mío, ¿por qué me abandonas? Ay, me abandonas porque olvidaste a tu hijo Dios mío, ¿por qué me abandonas? Ay, me abandonas porque olvidaste a tu hijo Dime si es que allá en la gloria en los archivos del cielo mi nombre no está en tu libro Dime si es que allá en la gloria en los archivos del cielo mi nombre no está en tu libro Dime si es que allá en la gloria en los archivos del cielo mi nombre no está en tu libro Dime si es que allá en la gloria en los archivos del cielo mi nombre no está en tu libro Vieja estará mi memoria pero soñando contigo Vieja estará mi memoria Vieja estará mi memoria pero soñando contigo